Este día, Manuel Canales Bermea, candidato a diputado federal por el Distrito 1, e Imelda Sanmiguel, candidata a senadora, ambos por la Alianza Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, se reunieron con jóvenes de la Escuela Normal y el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. En el evento, Canales Bermea expresó que seguirán las becas y apoyos económicos para los jóvenes, pues es muy importante que sigan preparándose. También dijo que se darán facilidades para emprender a través de un programa especial para impulsar el desarrollo de negocios encabezados por jóvenes. Por su parte, los estudiantes presentes expresaron su preocupación por la falta de servicios médicos en el Estado y en particular por la falta de especialistas en temas de salud mental, ya que los jóvenes requieren apoyo más allá de la terapia.